...comunicación con Julio Rosa, Secretaria General del Gremio UDA. Julio, buenas tardes. ¿Cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. González, Farrán, televidente Canal 35, tengan ustedes muy buenas tardes. Un placer, Julio, tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, Julio, ¿tiene conocimiento de esta encuesta que se dio a nivel nacional? ¿Es cierta, es así, el sueldo docente? El salario inicial del cargo testigo de maestro de grado está en los 27.000 pesos, que indudablemente estamos esperando que una paritaria nacional, que está anunciada por el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, donde va a convocar a los cinco gremios nacionales, pueda mejorar este salario inicial del cargo testigo de maestro de grado, que es lo que gana un maestro que recién comienza, porque el único adicional que puede percibir es el radio según el lugar donde está ubicada la escuela, donde comienza a desempeñarse. Bien, o sea, 27.000 es para el que lleva un año. El que recién inicia, el que recién inicia. El único adicional que va a tener, porque los adicionales importantes en educación es la antigüedad y el radio. Y el que recién comienza no tiene antigüedad, solamente va a percibir un radio que puede ir del 20% al 140% según sea el lugar donde se vaya a desempeñar, el lugar donde está el edificio escolar. Bien, y con 10 años de antigüedad, ¿se llega a ese monto de 36.000, como bien decía esta encuesta? Y seguramente habría que hacer el número fino, pero hay que tener en cuenta que al tener 10 años de antigüedad, ya tiene, de antigüedad va a cobrar un 50% sobre el básico, más el radio y más los adicionales remunerativos no bonificables, como el A56, puede llegar a ese importe y además hay que sumar como cifra adicional no remunerativa y no bonificable el incentivo docente, el doble incentivo docente, el que paga el tradicional y el que se está pagando últimamente por esta emergencia económica que hemos tenido durante el año 2020. ¿Y cómo es posible, Julio, que la provincia de San Juan tenga tanta diferencia con la provincia de San Luis, por ejemplo, teniendo en cuenta que ellos, según han informado en este informe a nivel nacional, están cobrando 60.000 pesos el sueldo docente ahí en San Luis. ¿Por qué cree usted que hay tanta diferencia? Bueno, un tema tiene que ver con lo que se llama el régimen de incompatibilidad. En San Juan, por ejemplo, un docente puede llegar a tener hasta 50 horas cátedra y puede tener dos cargos donde uno solamente puede ser de conducción directivo y otro cargo de base. En San Luis, el segundo cargo cobra mucho menos que el primero. Esa es una de las diferencias. Nosotros todavía tenemos un régimen de incompatibilidad que también no es nada sencillo porque ustedes deben saber, Raúl y González, lo que significa un profesor que tiene 50 horas cátedra y tiene que ir a 5 lugares diferentes durante la semana. Complicado, sí. Y de la misma manera, aquel maestro que trabaja en dos turnos, mañana o tarde o mañana y vespertino, según sea la tarea. O sea, prácticamente el maestro en esos dos cargos, la única diferencia que va a tener es el A56, que es un ítem remunerativo no bonificable que se cobra por persona y que también el docente en las horas cátedra lo cobra hasta también en las primeras 18 horas. Julio... Es un poco complejo a veces la estructura del salario de los docentes. Sí, 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 evidentemente. Y cada provincia tiene agregados y demás. Bueno, usted puede tener un docente, por ejemplo, a lo mejor puede estar cobrando un radio de un 80% y si tiene 20 años de antigüedad también va a cobrar un 100% sobre el básico. O sea, que ya sobre el básico estaría cobrando un 180%. Por eso es compleja la situación que cada docente tiene en función, bueno, de la tarea que está llevando a cabo y hace encargos o horas cátedra. Bien, bien. Julio, y ya en lo que tiene que ver con la provincia, la paritaria provincial en cuanto a salario, ¿se está esperando lo que sucede a nivel nacional para ver cuál es el número que se dé? Un tema es que puede hacer que se mejore el salario inicial del cargo testigo de maestro de grado, porque San Juan para el salario inicial se maneja por lo que define la paritaria nacional. Y por eso, a lo mejor nosotros tenemos un inicial de 27 mil pesos, pero hay otras jurisdicciones del país que el inicial puede estar por encima, en un 20, en un 30% sobre ese valor. Por eso, para nosotros la paritaria es muy importante una actualización salarial al valor índice. ¿Qué significa el valor índice? Que nosotros de esa manera podemos mejorar el básico del cargo testigo de maestro de grado y también, por supuesto, los más de 150 cargos del escalafón docente. Y teniendo justamente el valor del cargo testigo de maestro de grado, es donde se puede obtener cuál va a ser el valor de la hora cátedra en medio y de nivel superior. Bien. Y en cuanto a este incremento que ustedes van a buscar en esta paritaria en la provincia, tanto con lo que se pueda llegar a dar a nivel nacional, con lo que pueda llegar a dar la provincia, ¿van a buscar lo mismo que está pidiendo la CGT a nivel nacional, un 30%? Y de mínima, porque hay que tener en cuenta de que nosotros tuvimos una de las únicas provincias en el país que tuvo paritaria docente fue San Juan. Y se cerró en un 13,5%, que ustedes saben, tuvimos el primer incremento del 5,5% a partir del 1 de marzo y después se suspendieron los dos incrementos que venían, el de a partir del 1 de mayo y a partir del 1 de julio, pero eso se descongeló y realmente se llevó a cabo a partir del 1 de octubre. Entonces, hay una diferencia sustancial entre el 13,5%, que fue la actualización salarial del 2020, y la inflación definida por el INDEC por encima del 36%. Por eso es importante que se recupere el efecto que ha tenido esa diferencia, no solamente en los salarios de los docentes, sino de todos los estatales en general, porque nosotros no nos olvidamos que los padres, nuestros alumnos, también son trabajadores y prácticamente han estado en las mismas condiciones. Ahora, ¿cómo hacer, Julio? Además, ya en enero tuvimos una inflación del 4%. Claro, digo, ¿cómo hacer, Julio, para equiparar los sueldos con la inflación, teniendo en cuenta que no hay la cláusula gatillo? Que es la herramienta que tenían los sindicatos y los trabajadores como para llegar a la inflación. Claro, eso fue importante durante el 2017, 18 y 19, que la cláusula gatillo permitía equiparar a la inflación. Claro. Pero siempre ya había mucha tendencia y creo que ahora lo que se pretende es que sea en función de los ingresos y el salario real. Está bien. Bueno, esperamos que el gobierno de San Juan sea sensible y podamos tener un acuerdo salarial razonable, porque bien saben ustedes el impacto que tienen los precios de la canasta básica en las góndolas, la atención social de la familia y, por supuesto, la actualización de combustible, de los precios de los combustibles, que aquellos docentes que tienen que moverse en transportes propios, también esto va a tener un impacto significativo y tampoco se sabe cuál va a ser todavía el impacto de los precios del transporte y lo que vaya a suceder con las tarifas y servicios que cada uno tiene que enfrentar a nivel social en su casa. Entonces, ¿cuándo puede haber paritarias acá en San Juan? En la provincia ya está previsto reunirnos el 18 de febrero a las 10 horas. Perfecto. Nosotros hemos suspendido, el ministro de Educación nos pidió suspender una reunión que teníamos que llevar a cabo el día de ayer. Están tratando de que quede definido el tema del trabajo que está haciendo Infraestructura del Ministerio de Educación con el INPRE por la situación de los edificios escolares. Seguramente que jueves, tal vez el viernes o la semana próxima, también tengamos una reunión en ese sentido, porque también la buena infraestructura escolar es importante, la higiene, la limpieza, el mantenimiento de los edificios escolares que estén los auxiliares de mantenimiento en la cantidad que las circunstancias requieren son premisas que se tienen que plantear en estas circunstancias y eventualmente volvemos a la presencialidad. Bien. Julio, entonces, para dejar en claro, ¿van a pedir la cláusula de Atello más allá de que el gobierno se las dé o no, o directamente ya queda descartado? Se va a plantear. Nosotros tratamos los tres gremios paritarios docentes de ser coherentes, en tratar de llevar propuestas unificadas en común, y por supuesto que todos los tres gremios queremos no subordinar en absoluto los intereses del sector que representamos y puede hacer que encontremos el mejor acuerdo posible. Bien. Y ya ahora también le consulto, porque los gremios han sido parte fundamental de lo que fue, aunque son dos semanas en agosto, la vuelta a clases con el trabajo de los protocolos. ¿Están también trabajando en este protocolo para la vuelta ahora el primero de marzo? Sí, desde hace una semana estamos revisando los protocolos. Realmente el protocolo de San Juan marcó el rumbo a los protocolos que se comenzaron a elaborar en todo el país. Y la experiencia de San Juan a partir del 10 de agosto, durante 10 días, fue buena. Ustedes bien saben que se suspendió esa presencialidad de los 10.600 alumnos por el problema que hubo con esas fiestas que hubieron en el departamento de Causete y departamentos vecinos, que eso obligó a la provincia que estaba en fase 5 a volver en fase 1 y justamente el protocolo estaba previsto de que únicamente la presencialidad se garantizaba en fase 5. Pero en las escuelas no hubo ningún inconveniente porque hubo una previsión de todas las circunstancias muy importantes en el trabajo colectivo que hizo seguridad, salud, transporte y educación, por supuesto para que las condiciones fueran lo mejor posible y no tuviésemos ningún efecto negativo de la pandemia a sabienda de que la responsabilidad civil que nos competía era mucha. Bien. Hoy el ministro de los Ríos dio un adelanto de cómo sería ese protocolo. Sería que los chicos vayan, obviamente, menos de 15 alumnos, 3 días a la semana de forma presencial y 2 virtual. Y en el tema secundario sería una semana presencial y una semana virtual. ¿Es así lo que están ustedes analizando? Sí, es una alternativa interesante. Yo les voy a comentar esto. Desde hace más de 30 años la UNESCO siempre recomendó que nunca tendrían que haber más de 25 alumnos por sección. Lamentablemente, a veces por los efectos propios de la transferencia de servicio educativo a partir del 92, nosotros hemos llegado a tener aulas con 35, 40 alumnos. Y para el docente es un trabajo a destajo realmente poder llevar a cabo e impartir la tarea educativa. Ahora, con secciones de 30 alumnos en el nivel secundario, bueno, se podría trabajar con burbuja de 15 alumnos por semana con la ventaja que hoy se va a tener de que el alumno que está en contacto con el profesor una semana no solamente se va a favorecer la presencialidad, sino que también le va a poder dar instrucciones y elaborar cuál es la tarea educativa, cuál es la tarea que debe llevar a cabo en su hogar cuando no concurra a la escuela. Esto va a ser una ventaja importante porque tampoco es propio que el docente en forma simultánea lleve a cabo la virtualidad y la presencialidad. Claro, sí, sí. Y se va a pedir, o se va a hablar en estas paritarias, algún reconocimiento, algún dinero extra para los docentes por ese trabajo virtual que están realizando y que vayan a realizar? Eventualmente eso se solicitó el año pasado, pero los reclamos no prosperaron. Pero seguramente nosotros los docentes no tenemos fundamentalmente a nivel nacional convenio colectivo de trabajo y esas son las dificultades que tenemos a veces para encontrar soluciones a estos planteos que formulamos. Bien, bien. Bueno, tema fundamental entonces en la San Juan que es el inicio a clase ya falta dos semanas aproximadamente. Nada más y nada menos que dos semanas para el retorno a clase de forma presencial para San Juan y la vacunación es algo que también se está esperando. Sí, pero en eso somos conscientes porque cuando tuvimos la semana pasada una reunión con un referente de salud que estuvo, bueno, en San Juan se ha vacunado un 50% de toda la parte de salud y todavía creo que seguridad no se ha avanzado. Y también hay que tener en cuenta que cuando al país llega un determinado número de dosis a San Juan lo que le corresponde por la densidad demográfica que tenemos es un 1,5% esa cantidad de vacunas. Esperemos que se puedan resolver porque el mundo entero, distintos lugares del mundo, tienen dificultades de provisión de vacunas. Esperemos que eso se pueda resolver en marzo, abril. Sería muy importante que los docentes todos estuviesen vacunados. Pero en el corto tiempo de 30 días creemos que si no hay un cambio sustancial de la cantidad de vacunas que lleguen al país, no va a ser posible. Bien, bien. Bueno, Julio, le agradecemos entonces por la comunicación y aclararnos estos temas que son tan cruciales para el docente. Muchas gracias. Muy amable, Julio. Al contrario, Gonzalo y Farrán, ha sido un gusto. A los televidentes de Canal 35, buenas tardes. Muy bien, bueno, pasaba entonces Julio Rosa. Hablando un poco, como bien decíamos, de la cuestión que es tan complicada y tan compleja que es el salario docente, que no es tan fácil como fue proyectado. Gracias. 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 Gracias.